En la parte defensiva, aparte de las pelotas que tenía, que la trabajan muy bien, pero creo que fuimos superiores, empatamos un partido con muchas ocasiones de gol, que lamentablemente... Penal incluido. Penal incluido, que lamentablemente, esto es fútbol, así que hay que hacerlo, y si no, digamos, con el empate es un sabor amargo, pero esperar seguir sumando, que es lo importante, y tratar de estar en los puestos avanzados. Pablo, en lo personal, en uno de tus mejores partidos, ¿te sacaron por un tema táctico, un tema físico? Yo creo que mi profe tiene que haber visto un poquito cansado, y que me falta jugar un poco ritmo partido, no es lo mismo entrenar que jugar, y creo que por ahí, así que tranquilo, seguir trabajando.